Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Lobo, soy un artista urbano de cultura rap conciencia representando los cuatro elementos del hip hop aquí en Tehuacán, Puebla. Bueno, yo llevo ya este diciembre cumpliendo ocho años en lo que es el hip hop, el rap y pues es una expresión que ya llevamos haciendo anteriormente con lo que es el break dance, empecé desde los 14 años a hacer el break dance y pues en la actualidad tengo 27 años. Los niños de la sierra no se comerán un puente, los niños de la sierra son sangre inocente por los que no ha hecho nada el presidente. Bueno, pues quiero que entiendas que no estoy en contra del gobierno, pero sí estoy en contra de los gobernantes que despilfarran el dinero del pueblo y llevan a la ruina a nuestra nación. De antemano, gracias, espero que haya sido de tu agrado. Mi nombre es Iván Lobo, recordarle también que ya puedes escuchar las canciones en YouTube, Iván Lobo Rap de Huacán. Si a alguien le gusta compartir de una manera conmigo, se le dé mucha bendición. Pues para ellos fue algo bueno que yo me iniciara en esto de la música porque he cambiado algunos hábitos que tuve en la juventud, las adicciones y cosas como estas. Entonces para ellos ha sido algo positivo y siempre me han estado apoyando al 100. Pues qué te puedo decir, el apoyo de toda la gente cuando escuchan mis temas es algo muy grato que te digan que lo haces bien y pues el reconocimiento de la gente es lo mejor que puede pasar. Bueno pues a lo largo de esta trayectoria que yo tengo, tengo algunos reconocimientos de aquí de la ciudad de Tehuacán como son en el feed, más feed, tenemos el festival de la matanza, en comunidades como Miahuatlán, en Ciudad Mendoza, Veracruz y pues son algunos de los reconocimientos que yo he logrado a través de mi música que es un rap cultural enfocado principalmente a lo que es Tehuacán, la zona de Mesoamérica, enfocado a lo que es la tortilla, el maíz, ya que Tehuacán fue uno de los primeros lugares donde se descubrió la agricultura hace miles de años y pues es una riqueza cultural el maíz, ya que desde hace 7000 años los pueblos mexicanos se alimentan de este grano. Bueno pues estuvimos trabajando anteriormente en eventos culturales aquí en Tehuacán en la zona pero en esos momentos han hecho a un lado al artista local, en mi caso, y pues hay cero apoyo del departamento de cultura, de Rejudilidad de Cultura. Mi nombre es Iván Vázquez Sánchez, mejor conocido como Iván Lobo en el medio artístico, yo acudí a un casting el cual fue lanzado por el ayuntamiento a través de la dirección de cultura, se buscaba un tema oficial inédito para el Festival de la Matanza, en el cual pues yo quedé como ganador del segundo lugar y pues se nos había prometido que este tema sería grabado y estaría siendo sonado en las radios a través de los medios de comunicación como el spot de dicho festival. En los spots que estuvieron sonando en la radio pues nunca se nombraron nuestros nombres, nunca sonaron nuestros temas, entonces esa es nuestra inconformidad. Como ciudadano y como cantautor. Bueno pues, se han estado cerrando los espacios para el artista local, se ha estado cerrando el espacio no solamente para el rap sino también para otras expresiones culturales y yo creo que si no hay apoyo para la juventud, si no hay apoyo para el arte, por eso el sistema se empieza a desviar, la juventud se empieza a descarriar tomando hábitos, tomando adicciones y pues lo que yo pido como artista local, como ciudadano y como joven es un espacio para poder expresarme y una gratificación, además un reconocimiento. ¿Por qué? Porque una gratificación es importante ya que el artista tiene gastos, el artista tiene que gastar en la producción, desde el video, la grabación de la música, la pista de música, entonces sinceramente tenemos gastos que son necesarios y son importantes, así que pues necesitamos espacios y necesitamos un apoyo que cubra estos gastos que son importantes para el artista y sirve para la expresión que estamos manejando. Bueno, Iván Lobo surge porque ese es mi instinto animal, cuando yo tomo el micrófono soy toda una bestia, sacando las rimas, tirando el flow y pues me relaciono con un lobo porque soy fiel a mis ideales y persigo mis objetivos hasta alcanzarlos, aullando por mi manada, por mi gente, aullable, ya te la sabes. Pues tengo ya una página en YouTube, Iván Lobo, tengo tres álbumes, el primero es Conciencia Evolutiva, Mis Raíces y en estos momentos Luz y Sombra. Pues yo qué les puedo decir, luchen por sus derechos, échenle ganas, motívense, siempre activos, dejen a un lado los malos hábitos, las adicciones, enfóquense en hacer algo productivo, algo que los lleve a seguir trascendiendo. Ese es mi mensaje para todos. Tacos, me gustan los tachas, tacos. Es una tradición, más que una rutina, aquí no faltan las tortillas en la cocina, y si el hambre es muy fina. Y una vez más lo hacemos con calidad, este es el rap que suena para toda mi comunidad, buscando la verdad, mis versos son verdaderas delicias, buscando la igualdad y la justicia, en vivo para en tiempo noticias, noticiero verás, mi flow no es como una estrella fugaz, yo permanezco en lo alto como un planeta, tirando rap de la banqueta, esto es pura neta, firme hasta alcanzar mis metas, hip hop es mi lenguaje, mi nombre es Iván Lobo, el que ruge con más coraje. Desde Tehuacán, my name is Iván, seguimos en alto el plan, cuatro elementos, lo hacemos, mira estos tiempos, así se mueve, mira como lo hacemos, pasa la jefa con la tortilla, seguimos en esta lucha revolucionando como Pancho Villa. Es el Iván Lobo, ya te la sabes, Tehuacán, Puebla, representando cuatro elementos, hip hop, Tehuacán, Puebla, México.